Una mujer de 55 años denuncia que fue atropellada en la radial 17 y medio, mientras que la presunta responsable se habría adelantado a denunciar argumentando que la víctima era ella. La pisa, cuidado que la pisa. Mira, mira, mira. Le piso a la señora, la piso a la señora. Un aficionado grabó el momento justo en el que esta mujer es atropellada. La responsable aparentemente discutía con otra persona. La víctima, desconociendo la situación, es embestida y abandonada en el lugar. Ha arrancado y para, de una vez para matarme, sin asco, sin asco, pasó de 40, así, sin asco, papá. ¿Se atropelló? Me atropelló. ¿Qué lesiones tiene? Yo tengo fisuras en mi cabeza, tengo en mi pie, yo andaba con muletita. Ahora resulta que yo me, un poco me he sanado, resulta que me van a meter preso y para mí no hay justicia. Papá, eso yo quiero justicia. No tenía plata en ese momento. No sé qué han hecho los abogados. 35 días tengo impedimiento, pero ni siquiera ha venido esa gente que me ha atropellado. No me ha auxiliado, se escapó. Ni a la clínica a verme, no ha venido. El hecho sucedió en el séptimo anillo, avenida radial 17 y medio. Rufina Espinosa, Espinosa de 55 años, tuvo lesiones en las piernas y la cabeza. Por fortuna, pese a que el motorizado pasó por encima de su humanidad, salvó la vida de milagro. Yo quiero justicia para mi mamá, que le responda por lo que le ha hecho, por lo que le ha atropellado a mi madre. Solamente quiero eso, que hagan justicia. ¿Los gastos quién corrió? Los gastos todos los corrieron mis padres. También en vez de auxiliar, ayudar, socorrer, agarra y va y denuncia a la policía con mentiras, como que a ella le habían agredido. La víctima de ocupación comerciante denunció que la responsable no corrió con los gastos y que después del hecho realizó una denuncia en calidad de víctima. Por otra parte, la familia de la mujer atropellada tiene deudas y las lesiones aún son visibles en su humanidad.